Cisaude.com te presenta a su producto estrella, Kinefis Crema, una línea de productos pensados para los profesionales de las terapias manuales. Cremas totalmente naturales y con gran contenido de principios activos terapéuticos. Te sorprenderá el tacto, el olor y sobre todo el bienestar que le ofrecen al paciente. Pruébalas, no te dejarán indiferente. Kinefis Crema crea productos de venta al público para que el profesional pueda recomendar a sus pacientes el mismo producto que utiliza en su propio centro. Regístrate como profesional en fisaude.com y verás las condiciones tan ventajosas que te ofrece Kinefis Crema. Vende este producto desde tu centro, tus clientes te lo agradecerán. El deporte de alto rendimiento ya utiliza Kinefis Crema. Kinefis Crema, lo mejor para el deportista. Yo la llevo a todos lados. Yo también utilizo Kinefis Crema. Pruébala, a mí me funciona. Utilízala tú también. Pruébala, a mí me funciona. 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 Gracias por ver el video.